El Instituto Boliviano de Comercio Exterior impulsa que las empresas bolivianas asuman el principio de responsabilidad social como clave para el desarrollo. El Instituto sabe que toda empresa debe respetar e impulsar los impactos derivados de sus actividades en las áreas económicas, social y medioambiental con el fin de recibir la certificación internacional de sus productos. A tal efecto surge el proyecto de desarrollo exportador e inclusión social. Este proyecto permitirá optar al llamado triple sello que significa que las empresas en cuestión están libres de trabajo infantil, de discriminación y de trabajo forzoso. Sin embargo, diversos estudios de organizaciones no gubernamentales muestran una realidad bien diferente.